Bueno, ahí estoy grabando. Bueno, estamos viendo, vamos a empezar a ver la unidad 5, que es planificación de la CPU o planificación de procesos. Nosotros, por ahí cuando vimos gestión de procesos, hablamos algo de planificación, que fue cuando vimos qué pasaba cuando, digamos, en los estados de un proceso, o sea, los estados que podía llegar a estar un proceso. Y qué fue lo que dijimos, que cuando llegaba un proceso se ponía en una cola de preparados, y en esa cola de preparados, según el criterio que adoptamos en ese momento, los procesos agregaban uno tras otro a medida que llegaban. En realidad esto no es así, o no es tan así, sino que el sistema operativo lo que hace es planifica de acuerdo a algoritmos de planificación. No necesariamente va a tener ese algoritmo de cola FIFO, como en el que vimos en ese caso, sino que puede adoptar ese algoritmo o cualquier otro algoritmo de los que vamos a ver hoy, o la combinación de varios de estos algoritmos. Entonces, vamos a ver. Planificación de CPU. Los mecanismos de planificación de la CPU son la base de los sistemas operativos multiprogramados, mediante la conmutación de la CPU entre los distintos procesos. Esto ya lo dijimos varias veces, de que un proceso está de a uno a la vez siendo procesado, y lo que hay es una conmutación en el tiempo de un proceso a otro proceso. Y que, digamos, a nosotros como usuarios, lo que nos permite esto es tener una... Una forma de ver los procesos que, digamos, es como si no se cortara ese proceso que está en ejecución. O sea, para nosotros, la división del tiempo que hace la CPU en la ejecución de un proceso a otro proceso, no la notamos, básicamente. Salvo que, digamos, esté muy sobrecargado el equipo, y ahí empezamos a notar un poco el cambio entre un proceso y otro. Pero si no, y si el equipo funciona correctamente, y el sistema operativo también, no vemos el lagueo o la pérdida de tiempo entre el cambio de un proceso a otro. En un sistema de un único procesador, solo se puede ejecutar, o solo puede ejecutarse, un proceso cada vez. Nosotros siempre, los ejemplos que vamos a ver son para un solo procesador. Esto aplica después a N procesadores, digamos. Nosotros podemos planificar un procesador, o podemos planificar N procesadores. O sea, podemos armar una cola por procesador, o una cola para todos los procesadores e ir distribuyéndolo. Cualquier otro proceso tendrá que esperar hasta que la CPU quede libre y pueda volver a planificarse. O sea, ese pueda volver a planificarse significa que vuelva otra vez a la cola de preparados. Esto sería cómo funciona, cómo se ejecuta un proceso, en qué consiste la ejecución de un proceso. Entonces, un proceso va a tener un ciclo de ejecución de CPU, o sea, va a tener un ciclo donde el proceso va a tener control de la CPU, seguido por un ciclo de, digamos, de ejecución de entradas-salidas. Esto sería, yo, no sé, hago cálculos, y esos cálculos, no sé, suma, multiplicación, división de alguna variable, y en algún momento, ese cálculo se resguarda en el disco rígido, por ejemplo. Entonces, ahí tengo que ir al disco rígido y hacer una entrada-salida. Les recuerdo que, o para los que no lo recuerden, que cada vez que yo entraba a hacer una entrada-salida, era, digamos, comparado con el acceso al procesador o a la memoria, era un tiempo enormemente mayor al que se utiliza en el microprocesador. Entonces, un ciclo de ejecución o una ráfaga va a constar de dos partes, una de utilización de CPU, y otra, una llamada al dispositivo de entrada-salida, y una ejecución de esa entrada-salida. Esa ejecución de la entrada-salida no va a tener intervención del procesador. Ya veremos cuando veamos los mecanismos de entrada-salida que este tipo de entrada-salida que vamos a ver va a estar manejada por otro procesador un poco más, digamos, más rudimentario, digamos, que lo que hace es ocuparse de ese tipo de entrada-salidas. Y no un procesador de uso general, como el que tienen nuestras computadoras, notebook, PC, o lo que sea. Entonces, se entiende que está, una ráfaga está compuesta por dos partes. Una donde hay uso de la CPU, y otra donde no hay uso de la CPU, y hago uso del periférico de, no sé, de la entrada-salida, que puede ser un disco rígido, una unidad óptica, una placa de red. Yo proceso algo y después, no sé, lo transmito. Ese tiempo de transmisión es parte de esa entrada-salida. El planificador de la CPU, o de corto plazo, es el que selecciona un proceso a ejecutar. O sea, vamos a tener un planificador de corto plazo, ya habíamos visto que se va a encargar de decir qué proceso se tiene que ejecutar en cada momento. Y si recuerdan, había uno de mediano plazo, de largo plazo también. Pero, digamos, esto es lo que vamos a, cuando analicemos planificación de la CPU, vamos a tener en cuenta un planificador de corto plazo. Es el que selecciona un proceso a ejecutar que está en un estado preparado para ser procesado y lo selecciona según una cola FIFO, una cola con prioridad. Yo podría tener N procesos y medir esos procesos en relación a, no sé, uso de memoria, uso de la CPU de ejecuciones anteriores. No sé, de cualquier tipo de medición sobre esos procesos y ponerles una prioridad. Y de acuerdo a esa prioridad, los voy a ejecutar. Después podría tener una planificación en forma de árbol, una lista enlazada, no ordenada, no sé, eso puede variar. Estas, digamos, estas últimas dos ya no van a depender de los algoritmos que vamos a ver ahora, sino de la combinación de todos los algoritmos que vamos a ver un poquito más adelante. No sé si me están preguntando algo porque tengo de alguna pantalla por vez. Me avisan si escriben algo en el chat, porque no lo estoy pudiendo ver. Ahí sí lo veo. Esto lo vimos, yo se los dibujé, no sé si recuerdan, cuando generaba un nuevo proceso, le doy doble clic a un archivo ejecutable, el archivo se ejecuta o se carga en memoria, ese programa pasa a ser un proceso en la memoria y es admitido y una vez que está, digamos, de alguna forma administrado ese proceso, lo coloco en la cola de preparados. Profesor. Profesor, coloco Profesor, ¿me escucha? Sí. Que parece que hay gente que se quiere unir. Hola. Ahí ya me dejó entrar, gracias. Ah, bueno. ¿Cómo, perdón? No, que no estaba pudiendo entrar. Ah, bueno, porque estoy con dos monitores y se ve que no me quedaba el admitir ahí, pero empezamos hace poquito. Igual la estoy grabando, así de cualquier cosa. Esto ya lo vimos. Entonces, ese proceso nuevo ahora es admitido y está preparado para ejecutarse. Es muy poco probable de que yo cargue un nuevo proceso y en ese mismo momento pase de preparado a ejecución, digamos. Podría llegar a ser, podría darse, pero normalmente va a quedar en una cola de procesos preparados para ejecutarse. Una vez que le toca el turno a ese proceso, se acuerdan que había todo un, este, el despachador del planificador hacía todo un cambio de contexto donde guardaba todas las variables, todo el entorno de ese proceso que estaba en ejecución, lo sacaba de la ejecución al que estaba, digamos, guardaba ese entorno y ponía en funcionamiento al nuevo proceso. Esto, este ciclo de ejecución, o sea, puede circular n veces por este por este ciclo que vemos acá y en algún momento ese proceso termina. O sea, yo, el despachador no va, o por lo menos en los planificadores actuales, no va a funcionar como un, este, encolador de procesos y ejecuto un proceso entero y una vez que termino el proceso lo termino, porque si no, cuando un proceso requiere hacer una entrada-salida, si yo no pongo otro proceso en ejecución, es tiempo que yo pierdo de ejecución. Entonces, a mí me conviene que en ejecución que es este globito que vemos acá, siempre hay un proceso para no perder este uso de CPU y mientras esos procesos que estaban haciendo entrada-salida, yo voy ingresando nuevos procesos a ejecución. también puede ser interrumpido por una interrupción, digamos, también el proceso puede terminar, esto es un recordatorio de lo que vimos. una vez que termina de hacer la entrada-salida, ese proceso no se fue a buscar información del disco y la tiene cargada como para cargar en memoria, entonces, ese proceso nuevamente se coloca en preparado y en la próxima ejecución va a ser algo. tenía que guardar un archivo que lo tenía en memoria, fue, lo guardó, guardó el contenido en memoria, perdón, guardó el contenido en el disco rígido, una vez que terminó de ser guardado, volvió a su estado de preparado y en la próxima ejecución nuevamente lo cargo ese proceso si es que no terminó. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. ¿Va bien? Es un poco reiterativa la cosa, ¿no? Pero mejor reiterar que no que no entiendan algo. Podemos tener dos tipos de planificaciones, apropiativa y no apropiativa. Más o menos el nombre les va a dar una idea de qué es lo que hace el procesador. O sea, apropiativa alguien se apropia de la ejecución del uso de la CPU y no apropiativa no hay apropiación del uso de la CPU. Vamos a ver en qué situación sucede una u otra. El primer caso es Juan. Sí. Una consulta ya que está hablando de los procesadores estaba escuchando las otras clases que también hablaban de los núcleos y demás. Hay algunos procesadores que se llaman chips, puede ser, que vienen en un mismo procesador, ya viene incluida la placa de video y demás. ¿Puede ser eso? Sobre todo las notebooks. en el... No sé por qué. Ahí se me escucha. Sí, porque había... Sí te escucha. Porque yo recuerdo que en alguna ciudad, en alguna época venía lo que era Cuentos Sur y cada uno se manejaba controlaba los puertos USB, todos controlaban otra cosa. Vas a tener... Eso lo vemos en la última unidad, eso es parte de lo que es entrada-salida. Ahí tenés... Bien. En realidad, un procesador va a tener dos subprocesadores o dos procesadores que se encargan de tareas, no sé, de, como vos decís, puertos USB, DiscoSata, ID, SAS, son chips que se dedican puntualmente para eso. Entonces, tienen una parte que es... Se llama Puente Norte y Puente Sur. Todo lo que es Puente Norte tiene que ver con el manejo de la memoria. Y todo lo que es el Puente Sur tiene que ver con todo lo que es entrada-salida. Igual eso lo vamos a ver más adelante. Bien, bien, igualmente las máquinas más modernas ya no lo traen. O sea, vienen, bueno, no sé, algunas vienen ya con un solo chip y el mismo chip. Vos decís que vienen todos con una pastilla que viene con ese contenido. Sobre todo las notebooks, inclusive hasta la placa de video está incorporada al mismo chipset. Por eso llaman chipset, o sea, set de chips. Sí, sí, sí. Digamos, siempre y cuando tenga una, digamos, tenga, sea parte del manejo de la memoria de video dentro del procesador. Ajá, sí, sí, sí. Igual vos vas a tener acceso a todos los puertos y todo a través de ese chip. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ah, bien, bien. Pero prácticamente a final de la cursada. Ok, ok, ok. Perdón, entonces. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, vamos a tener dos tipos de planificaciones, una apropiativa y una no apropiativa. Entonces, puede suceder que cuando un proceso cambia de estado, del estado de ejecución al estado de espera, o sea, volviendo acá atrás, si me lo permite, pasa de ejecución al estado de espera, sería, yo voy a hacer una entrada-salida, o sea, cambio de en ejecución a espera, ¿qué creen que es? ¿Qué situación sería? ¿Apropiativa o no apropiativa? Yo paso de ejecución a un estado de espera, a una entrada-salida. ¿Quién decide hacer la entrada-salida? ¿El proceso que está en ejecución o, no sé, alguien externo? ¿El planificador, no sería? Suponete que vos tenés en tu código, ¿no? Vos tenés en tu código, no sé, sumar A más B, multiplicarlo por 10, dividirlo por 5 y guardar el resultado en el disco. Ese es tu código. Entonces vos haces, en ejecución haces A más B, multiplicarlo por 10, guardarlo, y decís, ahora lo voy a guardar en el disco. Es el mismo proceso que requiere guardar la información en el disco. Acá nadie te dice que vos tenés que hacer una entrada-salida a la fuerza. O sea, esto sería no apropiativo. Porque no hay nadie que a la fuerza, de facto, digamos, me saque de la ejecución, sino que soy yo mismo como proceso el que realiza la entrada-salida. No hay alguien dentro del planificador que diga, bueno, vos ahora tenés que hacer una entrada-salida. no soy yo el que la necesita hacer. Entonces, el caso 1 sería un estado no apropiativo de la planificación. Otro caso no apropiativo sería cuando un proceso termina. O sea, en mi código tengo un return 0 y yo estoy terminando. Entonces, yo mismo salgo, no me estoy apropiando de nada, básicamente. Después tengo el segundo caso y el tercero. Cuando un proceso cambia del estado de ejecución al estado preparado. Yo estoy ejecutando. Estoy ejecutando y en algún momento yo tengo que seguir ejecutando. Pero se acabó mi tiempo. Entonces, lo saco del estado de ejecución y lo paso a preparado. Entonces, ahí sí hay alguien externo que me dice a mí vos, que estabas en ejecución, salí de la ejecución que venga el siguiente al que le toca. Entonces, ahí estamos hablando de planificación apropiativa. También el caso cuando, no sé, se produce una interrupción. Yo estoy contando incrementando una variable de un proceso que corre a nivel usuario. Y de repente se produce una interrupción porque, no sé, se está prendiendo fuego la placa de video. Entonces, alguien me va a interrumpir a mí y me va a decir mirá que se te prende fuego todo. Ese tipo de planificación es apropiativo porque me está sacando de la ejecución a la fuerza. Me fuerza a salir. Yo tenía más tiempo para ser ejecutado, pero me fuerza a salir. Y el tercer caso, ¿se entiende ahí? Sí, sí, sí. Y el tercer caso, Juan, ahora va mejor. Cuando un proceso cambia del estado de espera al estado preparado. O sea, yo lo tengo acá en espera porque estaba haciendo esa entrada la salida. Y eso sería apropiativo. O sea, te pasan de estado de espera preparada. Exactamente, te cambian de un estado a otro. Entonces, sería el caso 1 y 4, es no apropiativo. sería una planificación sin desalojo. Esto sería, supónganse que tienen tres procesos, ¿no? Tienen tres procesos. Uno es lavar los platos, otro es cocinar. Estoy con el tema de la cocina, ¿no? Estoy muy amo de casa. lavar los platos, cocinar y planchar, ¿no? Si tengo una planificación no apropiativa, yo haría una tras otra. O sea, primero, no sé, lavo los platos, después cocino y después plancho. No me interrumpió nadie todo el proceso, pero para para el que mide el cómo, digamos, cómo se ejecutan las cosas, va a parecer que los procesos son muy lentos. O sea, cuando venga mi esposa y me diga, ¿lanchaste? Y yo le voy a decir, no, estoy, no sé, lavando los platos todavía. En cambio, si yo tuviese una planificación que me va interrumpiendo cada rato y me va diciendo, bueno, ahora que estás lavando los platos, anda a cocinar y así me van, dividiendo el trabajo en cosas que voy haciendo en uno y otro proceso, va a parecer que estoy haciendo, o sea, para el usuario va a parecer que estoy haciendo todo a la vez, porque el procesador es muy rápido y porque las computadoras son muy rápidas, pero estoy haciendo de a uno a la vez. Esquema de planificación es sin desalojo o cooperativo, una vez que se ha asignado la CPU un proceso, el proceso se mantiene en la CPU hasta que esté, esta es liberada bien por la terminación del proceso o bien por la conmutación al estado de espera. Para el caso 2 y 3, planificación apropiativa tiene un coste asociado con el acceso a los datos compartidos, por ejemplo, el caso de dos procesos que comparten datos, mientras que uno está actualizando, los datos resulta desalojado con el fin de que el segundo proceso pueda ejecutarse. El segundo proceso podría intentar leer datos incoherentes. ¿Esto qué quiere decir? Otra vez el ejemplo que vimos del productor consumidor. Si yo estoy trabajando con una planificación apropiativa, tengo que de alguna forma coordinar qué es lo que voy a hacer con los distintos procesos. Tengo, en el caso de, no sé, cocinar y lavar los platos. Como que, en algún momento, yo voy a lavar platos que se estaban, que los estaba utilizando para cocinar. Entonces, ahí puede haber algún tipo de incoherencia, digamos. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que se hace con esto. Esto sería un proceso, dos procesos que están accediendo a una variable, uno para escribirla y otro para leerla. Y va a depender de cómo entró a la planificación cada uno de los procesos para que, digamos, la información que está en esa variable sea consistente. Si no, puede pasar cualquier cosa. Creo que, no me acuerdo si les di el ejemplo de qué pasa si yo voy al banco. al banco y quiero sacar plata del cajero y al mismo tiempo quiero hacer una transferencia desde el celular a la cuenta de alguien más. Ahí, eso lo voy a tener que, digamos, igual es muy complicado que haga las dos cosas al mismo tiempo y exactamente al mismo tiempo, pero voy a tener que cuidar mucho los datos a la hora de, digamos, procesarlos con, o sea, datos compartidos por distintos procesos. Un proceso va a ser el de home banking desde el celular y otro proceso va a ser el del acceso al cajero a mi cuenta del banco. Entonces voy a tener que tener mucho cuidado cuando cambio variables. Las voy a tener que señalizar de alguna forma. El concepto de despachador, no me acuerdo si se los había mencionado, es el módulo que proporciona el control de las CPU a los procesos, o sea, el enano inteligente hablando coloquialmente que dice bueno, ahora vas vos a ejecutarte, guardo el estado del proceso anterior, lo pongo en la cola de espera en, no sé, el cuarto lugar porque, no sé, tengo un tipo de planificación y pongo en ejecución al otro, le doy el ok y se empieza a ejecutar. Termina de ejecutarse parcialmente, digamos, nuevamente guardo el estado de este, lo paso, no sé, al séptimo lugar y así sucesivamente con cada uno de los procesos. Entonces, este despachador va a ser el que de alguna forma ordene qué procesos van a ser los que voy a ejecutar en cada momento. Y lo que va a ser este despachador va a ser primero el cambio de contexto, o sea, guardar la foto que tenía de cada uno de los procesos. El cambio a modo usuario, o sea, yo puedo tener procesos que corren en modo kernel, que son procesos del propio sistema operativo, pero también voy a, de alguna forma, planificar procesos que corren a nivel usuario. Y si yo tengo que, con el despachador, ¿en qué modo creen que corre el despachador? ¿Kernel o usuario? Les doy dos opciones. Muy bien. Algo entendieron. Va a tener que correr en modo kernel porque se va a encargar de, o sea, va a tener que tener máximos privilegios para manejar todos los procesos. Entonces, el kernel es lo más importante, es, digamos, el cerebro, el núcleo. Exactamente. Ahí tiene que haber alguien que tenga el suficiente poder como para ordenar las cosas. Si yo quiero hacer un despachador a nivel usuario, solo va a poder, de alguna forma, ordenar los procesos que corren con ese usuario, ni siquiera con todos los usuarios. No nos queda muy claro. Entonces, cuando yo tenga que correr un proceso que corra a nivel kernel, voy a tener que elevarme a nivel kernel. Si soy kernel, no hace falta elevarme, pero si tengo que correr un proceso que corre a nivel usuario, me tengo que bajar los privilegios a nivel usuario y correr ese proceso. Y tratar de que ningún proceso que corre a nivel usuario termine corriéndolo a nivel kernel. si no estoy en presencia de un agujero de seguridad, de una vulnerabilidad, de un virus o cualquiera de sus variantes. Y otro de los puntos que va a realizar el despachador es el salto al puntero a la siguiente instrucción para reiniciar el programa. O sea, una vez que de alguna forma parcialmente yo tengo cargado el proceso de ejecutar y no sé, termino la línea 20 y tengo que ejecutar 100 líneas en total, le tengo que decir bueno, ahora saltá la línea 21 cuando hice todo el cambio de contexto. De alguna forma le entrega el control al proceso en sí del procesador. Se entiende que el despachador también es un proceso. Es el el Messi que reparte todas las pelotas, digamos, es el por ahí Messi no tanto porque Messi juega como de 9 una cosa así también a veces, sino que hablando futbolísticamente es el Maradona que se paraba en la cancha ¿eh? El Riquelme. Messi es millonario, pero después de eso es creo que es delantero también. Pero hablando futbolísticamente Riquelme creo que sería un ejemplo del 10 que arma y que reparte el tiempo de la CPU y se encarga de distribuir los trabajos entre cada uno. Perdón si no son futboleros, es un ejemplo que se me dio. Siguiente. Entonces lo que vamos a tener que hacer de alguna forma o el despachador o la planificación del uso de la CPU lo que va a tener que hacer es ordenar los procesos que estén acá preparados y comenzar a repartirlos. cómo los va a repartir según alguno de estos criterios. En realidad la repartición de esos procesos va a implicar que el resultado me dé un uso de CPU o utilización de CPU, una tasa de procesamiento, un tiempo de ejecución, un tiempo de espera, o sea, según el criterio que yo adopte voy a tener estos criterios, o sea, me van a dar a mí valores de utilización de CPU que van a ser buenos o malos según el criterio de planificación que adopte. Por ejemplo, no sé, yo tengo 10 procesos, ¿no? Tengo 10 procesos para ejecutar y siempre que voy a ejecutar un proceso, me interrumpen y no me ponen en ejecución. Entonces, para ese proceso el tiempo de espera va a ser muy alto. O sea, va a pasar mucho tiempo para ser ejecutado. Después, utilización de CPU, lo importante es que no haya tiempos muertos. ¿Qué significa esto? Que el procesador esté siempre en ejecución. Si yo tengo procesos que están preparados para ejecutarse y no los pongo a ejecución, estoy perdiendo tiempo de uso de CPU. En los ejemplos de planificación que vamos a ver, nos va a dar de que, no sé, alguno de los ejemplos, la CPU está ociosa, no está haciendo nada. O sea, no hay un proceso en la CPU. No sé, supóngase que tenía un proceso, el proceso 1, lo pongo a ejecución y se va a hacer una lectura de disco. Y en el proceso 2 es muy corto lo que tenía que hacer y también se va a hacer una lectura del mismo disco y el mismo archivo y así con todos los procesos. Terminan encolados acá en vez de estar preparados para ejecutarse. Y por ahí en algún momento me quedo sin procesos preparados para ejecutarse hasta que no termine de sacar todo lo que tengo acá. Y entonces lo que van a ver ahí es que Windows se laguea de que tarda en arrancar y decir ¿por qué tarda tanto? Bueno, está en un estado de espera, está haciendo una entrada-salida y tengo todos los procesos tratando de acceder al disco. No me digan que nunca les pasó eso. Le dicen ¿qué está haciendo esto? Bueno, está haciendo una entrada-salida y están todos los procesos tratando de hacer una entrada-salida al disco. Casa de procesamiento si la CPU está ocupada ejecutando procesos entonces se estará llevando a cabo algún tipo de trabajo. Una medida de esa cantidad de trabajo es el número de procesos que se completan por unidad de tiempo. ¿Cuántos procesos se terminan en un partido? Haciendo otra analogía futbolística ¿cuántos procesos se terminan de ejecutar en un periodo de tiempo? O sea, no sé, en 10 milisegundos ¿cuántos procesos ejecuté? Medio, uno, dos, tres, bueno, esa tasa de procesamiento es otro valor que voy a tener en cuenta. Otra cosa importante es que este ciclo de vida de los procesos no es un ciclo estático, o sea, ahora estoy ejecutando el Chrome, ¿no? Estoy ejecutando el Meet, al mismo tiempo estoy ejecutando el OBS y a ver qué más estoy ejecutando el WhatsApp web y los N procesos que corren por detrás en Windows. Esto va cambiando constantemente, digamos, estos ciclos se van actualizando, agregando, terminando procesos, o sea, ahora digo, bueno, voy a abrir el Paint, se agrega un nuevo proceso acá y entra de nuevo al ciclo hasta que, bueno, en algún momento sale, esto es dinámico, no es estático. Tiempo de ejecución es el intervalo que va desde el instante en que se ordena la ejecución de un proceso hasta el instante en que se completa. En ese intervalo de tiempo incluye el tiempo que tarda en cargarse en la memoria, esperar en la cola de procesos preparados, etcétera. O sea, es el tiempo sería el tiempo desde que, o sea, yo por ejemplo te voy a hacer uno más uno, ¿no? Y guardar el resultado. Entra el proceso en ejecución y aprieto el cronómetro. Perdón, entra el proceso a un estado preparado y aprieto el cronómetro. Y puede estar en un estado preparado mucho tiempo esperando que se ejecute ese proceso. Sí. 100 milisegundos, 200 milisegundos, y en algún momento dice, bueno, voy a ejecutar este proceso, dice el planificador o el despachador. Lo pone a ejecutar, ejecuta el uno más uno que era rapidísimo y termina. El tiempo desde que entró a preparado hasta que salió y terminó, ese sería este tiempo de ejecución. O sea, el tiempo desde que el jugador está en el banco hasta que termine el partido. O sea, en el banco sería estar en el estado de preparados. Tiempo de espera, que sería el algoritmo de planificación de la CPU, no afecta la cantidad de tiempo durante la que un proceso se ejecute o hace una operación de entrada-salida. Afecta solo el periodo de tiempo que un proceso invierte en esperar en la cola de procesos preparados. El tiempo de espera es la suma de todos los periodos invertidos en esperar en la cola de procesos preparados. O sea, el tiempo de espera sería el tiempo que está en el banco tener en cuenta que estos jugadores entran y salen. O sea, no es un partido de fútbol que entran jugadores suplentes y después no salen, sino que este tiempo de espera sería todo el tiempo que mi proceso se pasa en este estado de preparado. En el ejemplo que les daba recién, del uno más uno, en ejecución está un microsegundo y después estuvo hace nueve minutos acá esperando. Ese nueve minutos sería el tiempo de espera y el tiempo de ejecución un milisegundo, nada. Tiempo de respuesta. En sistemas, esto aplica mucho a lo que son sistemas interactivos. En sistemas interactivos el tiempo es el tiempo que el proceso tarda en empezar a responder. Lo que yo voy a tratar en un sistema interactivo es que una vez que le doy play a la película en algún momento lo antes posible se cargue la imagencita de la película, ¿no? Como que haga doble clic y se cargue algo como para que me diga estoy empezando a ejecutar algo. Supónganse, no sé, una película de, no sé, 10 gigas, ¿no? Entonces, el procesador no carga los 10 gigas en la memoria, por más que tengas 10 gigas de memoria y después la reproduce. Va cargando por intervalos, de alguna forma va este va feriando la información, ¿entienden? El concepto de va a feriar acá como va almacenando algo, pero, digamos, el tiempo de respuesta es el tiempo que tarda en ponerme la primera imagen, después que tarde en poner la última imagen lo que quiera, porque yo la última imagen la voy a ver cuando termine la película. ¿Se entiende el concepto? Estos son criterios, estos son parámetros que nos van a decir si el algoritmo es bueno o es malo. ¿Están ahí? ¿Qué más? Más o menos eso sería todo. Algo similar, este último es algo similar al caché de YouTube. Ustedes no cargan todo el video, o sea, ustedes entran a YouTube, eligen el video y ya al instante que eligieron el video cargó algo del video. Si no... Sí, en redes en algunas clases se explicaba que era el buffer, que era como algo que primero cargaba un fragmento y luego se lo mostraba y que y esto se enlazaba por ejemplo con lo que era ¿cómo se llamaba? Uno que tenía que verificar que la línea se asegura para que uno lo vea y el otro que solamente mandaba. Ahora no marco pero sí, sí, explicó que era un buffer. Está bien, eso sería el concepto de buffer. Acá lo que les quiero explicar es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta uno tiene que tratar de que sea lo menor posible después que digamos que vos veas el resto de la película que tarde lo que tarde no te importa, vos ya sabés. Es como que vos entraste a un local para comprar algo y vino el vendedor y te dijo sí, ¿qué desea? Ah, yo quiero no sé, una lapicera y por ahí después tarda en darte la lapicera dos horas pero por lo menos vos llegaste y ya alguien te atendió. Eso sería un parámetro también, tiempo de respuesta. Ahora lo vamos a ver más o menos son los algoritmos de planificación. El primero que vamos a ver es el FCFS First Com First Server son algoritmos no expropiativos o sea, esto sería una cola FIFO o sea, el primero que llega es el primero que es de alguna forma atendido se gestiona con una cola FIFO como dice acá cuando un proceso entre la cola de procesos preparados su PCB ¿se acuerdan que era el PCB? Sí, la foto Exactamente la foto de cómo estaba el proceso se coloca al final de la cola o sea esa cola de preparados va a ser una cola FIFO que lo que voy a hacer es guardar esos PCB de cada uno de los procesos cuando la CPU queda libre se le asigna el proceso que esté al principio de la cola una vez que termina de ejecutarse el que estaba primero y que llegó primero voy con el segundo y después con el tercero y después con el cuarto este es el ejemplo de primero el agua los platos después cocino y después plancho nadie me nadie me interrumpió o sea no hice planché un poquito cociné un poquito y lavé los platos un poquito esto es hice todo el proceso de una terminó ese proceso pasé al siguiente proceso y así con cada uno de los procesos que tenga otro algoritmo que voy a tener igual vamos a hablar más en detalle vamos a ver ejemplos vamos a ver ejercicios de estos algoritmos es el SJF la ejecución del proceso más corto sería o sea esta política lo que hace es seleccionar un proceso con la próxima ráfaga de CPU más corta primero entonces los procesos más cortos se colocan delante de los procesos largos que quiere decir esto que si yo tenía un proceso que tenía que hacer uno más uno y terminar era corto en comparación a otros procesos y que lo que me convendría según este algoritmo es ponerlo primero para que se ejecute y termine si las siguientes ráfagas del CPU de dos procesos son iguales se usa una planificación FCFS para romper el empate o sea si tengo dos procesos que son igualmente de alguna forma igualmente cortos digo bueno el que llegó primero es el que voy a ejecutar un término más apropiado para este método sería el algoritmo de la siguiente ráfaga del CPU más corta ¿qué creen que tiene de problema este tipo de algoritmo? ¿qué cosas chicos? la información no sé sí la información es chica pero ¿qué dice? puede tardar demasiado en terminar si o no vos tenés un proceso suponete que tenés un proceso que tarda dos segundos un proceso que tarda dos segundos y un proceso que tarda diez horas ¿cuál va a elegir? va a elegir el de dos pero si en el medio van entrando procesos más cortos el de diez horas va a tardar veinte horas ponerle ese es uno de los problemas que tiene que como es no expropiativo ya después vamos a ver qué pasa qué hace la CPU dice no pero no puedo mantener un proceso diez horas parado porque era muy largo porque si no no lo termino de ejecutar nunca o sea nunca va a entrar en ejecución pero tiene un problema digamos que está en la primera frase de la explicación escuchen política que selecciona el proceso con la próxima ráfaga de CPU más corta primero cómo sé cuál es el proceso que tiene la próxima ráfaga de CPU más corta yo entro con un proceso nuevo yo no sé cuánto voy a tardar en lavar los platos o cuánto hay que usar puntero no lo que voy a tener que hacer en realidad es tener un estimativo del proceso en función de la última vez que se ejecutó por ejemplo algo que me diga que esa ráfaga va a ser corta entonces nosotros para aplicar una simpleza en el entendimiento de este algoritmo lo que decimos bueno este algoritmo va a tener una ráfaga de CPU de 2 y el otro va a tener una ráfaga de CPU de 10 horas ya de alguna forma establecemos que va a ser de 2 pero uno no sabe cuánto va a durar un proceso no sabe el futuro de cuánto puede durar un proceso entonces ese es otro impedimento y el impedimento que recién mencionaron sería como generar algún tipo de lista donde se guarda esa información vos podés mantener la información contable de cada uno de los procesos que se corrieron y suponete que vos no tenés información de ese proceso vos lo corriste lo corriste digamos tenés el proceso de Chrome y vos sabés que el Chrome corre una parte y después hace una entrada salida después corre otra parte y hace otra entrada salida una vez que vos hiciste esa primera parte ya queda como información contable dentro del despachador lo que tardó en ejecutarse entonces para vos como despachador conocés si ese proceso fue corto o si fue largo entonces esa información de la ejecución anterior te va a servir a vos como la próxima ejecución o sea como que estadísticamente podés saber si el proceso siempre es corto o si es muy largo ¿se entiende? sí, sí, sí o sea que la próxima vez se va a abrir más rápido y lo que menciona ahí Facundo que es lo que mencionaron recién es que si hay un proceso que es muy largo queda en la cola de espera para siempre hay un hay un párrafo en el libro en el Silversat que menciona de que hubo procesos que corrieron que quedaron a la espera durante años porque quedan dentro de este tipo de algoritmo de planificación o sea si está mal planificado el procesador ese proceso me va a quedar prácticamente muerto toda la vida ahí porque no sé voy agregando procesitos cortos y ese que es muy largo o que va a necesitar mucho uso de CPU o mucho tiempo de CPU no lo termino de ejecutar nunca algoritmos expropiativos voy a tener planificación por prioridades acá voy a decir no sé los procesos que corran a nivel kernel van a tener mayor prioridad que los que corran a nivel usuario y no sé los procesos que corran a nivel usuario que sean que sean que sean no sé de cierto de cierto proceso tengan otro nivel de prioridad menor que la de otros procesos entonces yo puedo de alguna forma evaluar los procesos en función de una prioridad que les pone el despachador o que les pone el sistema operativo o el planificador entonces de acuerdo a esas prioridades yo voy ejecutándolos y nuevamente lo que voy a tener es un bloqueo que puedo tener es un bloqueo indefinido si yo a la cola de planificación voy agregando procesos que tienen mayor prioridad que un proceso nunca lo voy a terminar de ejecutar o sea queda en un estado de muerte por inanición muerte por inanición sería muerte porque no tiene uso de CPU entonces cuando tengo este tipo de espera un cachito que me olvidé de hablar de algo que lo voy a mencionar un poquito más adelante pero lo voy a mencionar lo que voy a tener o lo que va a tener que hacer el planificador es tener mecanismos que combatan lo que es el envejecimiento o sea que un proceso no se quede para siempre en un estado de espera algo que me olvidé de mencionar acá vamos de nuevo todo lo que tenga que ver con el cambio de contexto yo tengo tres procesos ¿cuántos cambios de contexto tengo? silencio ahí dicen tres tres a ver o sea cambio de contexto sería supónganse que el primer proceso está vacío que el primer que cuando ingresa la primera vez o el primer proceso que va a ingresar no tiene la CPU no tiene nada entonces ese no lo voy a contar o sea voy a cargar el primer proceso se va a terminar de ejecutar y ahí sí voy a tener un cambio de contexto que voy a sacar de ejecución a un proceso y poner otro en realidad tengo dos cambios de contexto pero entre dos y tres digamos si tenía un proceso anteriormente pero voy a tener pocos cambios de contexto y acá lo mismo básicamente cada uno que de los procesos que yo tenga ejecutarse va a depender la cantidad de cambio de contexto si tengo tres procesos tengo dos o tres procesos dos o tres cambios de contexto no hacen no hacen a la cosa digamos ese uno de diferencia pero voy a tener n cantidad de cambio de contexto como n procesos en los algoritmos expropiativos acá la cosa cambia quedó algo más no expropiativos expropiativos por prioridades pero me voy un poquito más acá adelante en los algoritmos expropiativos lo que lo que va a pasar es que supongas estoy ejecutando las prioridades son del uno al diez la más prioritaria es la de valor uno ¿no? estoy ejecutando un proceso que corre nivel uno voy bien termino de ejecutar ese proceso y entró un proceso que está en nivel siete se empezó a ejecutar el proceso de nivel siete y entró otra vez el del uno de recién me interrumpe se expropia de ese del uso de la CPU y me saca de ejecución ahí ya tengo un cambio de contexto termino de ejecutar ese nuevamente entra uno que está no sé en prioridad este ocho y perdón estaba estaba el del siete vuelve el del siete y entra uno que corre en prioridad dos me saca otra vez el del siete y me pone en ejecución el que es en prioridad dos y así con cada uno de los de los cambios que yo vaya vaya realizando o sea los algoritmos expropiativos tienen mucha cantidad de cambios de contexto porque va a depender las veces que yo entre y saque un proceso ¿se entendió? ¿y qué implica que yo tenga muchos cambios de contexto? ¿se entendió? y que por ahí tengo muchos procesos que no van a terminar porque estoy cambiando mi ejecución a cada rato sí eso sería una de las cosas del tema del bloqueo indefinido pero hay algo más ahí ¿qué significa hacer un cambio de contexto? y pierdo tiempo también en eso es el es el tiempo administrativo pierdo en hacer cosas productivas en vez de hacer cosas productivas estoy planificando pero obviamente es más fácil a la larga si vos planificás bien las cosas te salen mejor o deberían salirte mejor suponete vos te querés ir de vacaciones vos lo que haces es planificás planificás de alguna forma las vacaciones para que puedas hacer más cosas en esas vacaciones o sea querés conocer más lugares y bueno decís voy a ir un día acá dos días allá después decís no sé quiero ir más lejos y te vas a ir a otro lado pero vos ordenás tu viaje o tu itinerario en función no sé de las cercanías de un lugar a otro del tiempo que vas a estar en un lugar y otro entonces vos si estás mucho tiempo planificando si tu tiempo de planificación es muy alto también tenés pérdida de tiempo suponete que estás en el medio de tu de tu vacación y decís bueno y ahora qué voy a hacer a ver y te pones y pensás no pero si ahora yo me tomo un avión para este lugar me sale muy caro entonces me conviene ir acá y digamos todo ese tiempo de planificación es tiempo perdido entonces los algoritmos expropiativos y yo estoy mucho tiempo haciendo cambio de contexto ese tiempo administrativo es pérdida del uso real de la CPU la estoy usando la CPU pero no para procesar mis procesos como usuario sino para elegir qué voy a hacer qué más un algoritmo de SJF es simplemente un algoritmo por prioridades donde la prioridad P es el inverso de la siguiente ráfaga de CPU lo que quiero decir es que un SJF la prioridad que adopta es si el proceso que voy a ejecutar es corto la prioridad es alta y si el proceso es largo la prioridad es baja y en realidad es predicha por lo que les comentaba recién de que uno no sabe cuánto va a durar el proceso o la ráfaga de CPU pero sí puedo tener algún tipo de información en función de lo que ya tuve ya estuvo en ejecución anteriormente si yo ya lo conozco ese proceso lleva mucho tiempo y cada vez que entra en acción tarda mucho tiempo en ejecutarse ese proceso lo voy a catalogar como un proceso largo y con no sé n ráfagas de CPU o n ciclos perdón n ciclos de CPU que va a utilizar y no sé y no sé si me falta uno acá yo podría tener fíjense podría tener un SJF no expropiativo estoy tocando todo un SJF no expropiativo sería tengo un proceso corto lo ejecuto tengo otro proceso corto también lo ejecuto a la cola de preparados entra un proceso muy corto pero yo termino de ejecutar el que está la siguiente digamos ves que entra un proceso a la CPU voy a ingresar el que era muy corto igual esto cuando lo veamos con los gráficos va a ser más fácil pero puedo tener un algoritmo SJF no expropiativo o podría tener un algoritmo SJF expropiativo vamos con el expropiativo tengo un proceso ya ejecuté todos los cortos y ahora voy a ejecutar el de 10 horas si tengo un algoritmo SJF expropiativo si en esas 10 horas entra un proceso muy corto lo quita de la ejecución al proceso de 10 horas en el momento que entró el otro proceso el cortito lo saca de ejecución al de las 10 horas que le quedarán no sé 9 horas y media ponele y entra ese de 2 minutos y lo termina de ejecutar a ese de 2 minutos y nuevamente entra el de 10 horas que ahora le faltarán 9 y media si es expropiativo si es no expropiativo si tengo el de 10 horas tengo que esperar las 10 horas de ejecución no lo puedo sacar de ejecución hasta que no termine las 10 horas de ejecución otro de los algoritmos es el round robin este tipo de algoritmos se aplica a a lo que es uso de CPU pero también se aplica a lo que es almacenamiento uso de memoria a a un montón de cosas no solo se utiliza en el procesador si recuerdan la primera o segunda clase que yo les mostré todo lo todo lo que era virtualización y les comenté que los servidores trabajaban de alguna forma en conjuntos o servidores el algoritmo que tiene el el medio ese de almacenamiento donde se guarda toda la información tiene un sistema de planificación tipo round robin que es por turnos o sea le da el acceso al storage por turnos a cada uno de los procesos que quiere acceder es acceder de alguna forma por ejemplo a la información de un disco rígido por turnos y no por por el que primero llegó entonces en qué consiste una planificación por turnos es muy similar a lo que es un FCFS o sea una cola FIFO el que primero llega primero lo ejecuto pero se añade una técnica de desalojo para conmutar entre procesos ¿qué significa esto? que yo voy a ejecutar un proceso de acuerdo al orden de llegada pero no hasta que termine sino por un lapso de tiempo ese lapso de tiempo va a estar de alguna forma seteado o configurado en el planificador y lo vamos a denominar cuánto de tiempo o quantum también lo van a lo van a ver en algunas bibliografías ese cuánto de tiempo te va a decir en cuánto dividís vos el uso de la CPU por cada proceso aplicado al ejemplo de la cocina de recién es bueno yo dos minutos lavo los platos cambio de contexto dos minutos cocino cambio de contexto dos minutos plancho cambio de contexto y así con el tiempo que yo trabajo en mi casa ¿se entiende el concepto? ¿y ese tiempo es fijo para todos los procesos o depende de la prioridad o algo así? el tiempo ese va a ser fijo o sea nosotros cuando veamos los ejemplos va a ser fijo el 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 sistema operativo lo que va a terminar haciendo es aplicando cuántos de tiempo de acuerdo a colas de espera de los procesos o sea yo voy a aplicar de una forma una mezcla de todos estos algoritmos y a cada una de las colas les puedo asignar por ejemplo un cuanto de tiempo de ejecución yo podría decir a los procesos déjame terminar la idea a los procesos prioritarios los puedo asignar un tiempo muy alto de cuánto o sea no sé media hora y a los procesos de baja prioridad les puedo asignar un cuanto de tiempo muy bajo profesor una pregunta y eso y eso que usted dice que hace unas cosas dos minutos y después otra cosa dos minutos es óptimo o no es óptimo o es indistinto va a depender o sea del tipo no sé si se entiende que si es digamos es conveniente que tengan miles de procesos que se ejecuten un poquito uno después un poquito otro luego un poquito otro y así sucesivamente y que ningún proceso se cumpla hasta que no voy a tratar de respondértelo suponete que tenés un proceso de 10 horas y tenés un proceso de dos minutos si entra primero el de 10 horas fuiste fuiste porque quedaste 10 horas con esa espera el segundo proceso se muere de aburrimiento en cambio el otro proceso si va a tardar 10 horas pero en realidad va a tardar 10 horas y 2 minutos porque si lo intercalo con el con un sistema de round robin no va a implicar al proceso de 10 horas un elevado tiempo de espera claro cuando venga un proceso más corto el más grande va a tardar eso pero si lo comparto perdón disculpa sí bueno desea que si lo me echo con uno más corto entonces puedo digamos hacer mitad y mitad hasta que en vez de 2 minutos tardará 5 minutos en vez de que el otro de 2 minutos tarde 10 horas y 10 minutos claro entonces lo que te combina a vos es una buena solución para también distribuir el tiempo de ejecución esto implica dos cosas podemos tener dijimos que el cuánto podía tener según la cola de planificación una prioridad si era alto si era una prioridad alta le dábamos más tiempo si era una prioridad baja le damos menos tiempo supónganse dos casos el primero que el cuánto de tiempo es muy corto y después el segundo caso que el cuánto de tiempo es muy largo si yo tengo un cuánto de tiempo muy corto ¿qué pasa? tengo muchos procesos y tengo un segundo por cada para ejecución por cada proceso y casi que pierdo más en cambio de contexto que en procesando exactamente lo que está diciendo Marcos es que estoy más tiempo moviendo las fichas de acá para allá que ejecutando algo entonces eso también implica que el cuánto de tiempo tiene que estar de alguna forma bien adoptado eso se puede el cuánto se puede modificar en el en Linux se puede modificar podés configurarlo lo que quieras y ¿qué pasa en el otro caso? en el caso del cuánto es muy grande y bueno también los procesos largos le van a ir bien y a los procesos cortos los procesos cortos como que no no le va a sobrar mucho tiempo a ese cuánto pero bueno ahí no estaría tan mal porque bueno el proceso una vez que terminó terminó el tiempo que pasa de un proceso a otro también es un tiempo físico digamos que ocupa tiempo o no para nosotros cuando hagamos los diagramas de Gantt ese tiempo de cambio de contexto no lo vamos a tomar como tiempo como parte del tiempo de los gráficos pero sepan que sí es tiempo que se pierde es tiempo que se pierde de mover de A B y de B A o sea del proceso A el proceso B tarda en ubicarlo para su ejecución y después de que termina el proceso B lo tengo que guardar el estado hacer todo lo que tengo que hacer cargar el PCB del A y nuevamente correr el A todo ese tiempo es tiempo de pérdida pero nosotros no lo vamos a ver representado en nuestros diagramas pero bueno entiendan el concepto del round robin RR nosotros lo vamos a abreviar como RR es un FSFS pero que lo voy dividiendo en el tiempo este sería el primer ejemplo FSFS fíjense tenemos procesos tres procesos P1 P2 y P3 cuya duración es 9 4 y 2 este fue el que primero llegó este fue el que primero llegó el P1 y terminó el proceso P1 acá lo que decía Galo recién existe el cambio de contexto pero para nosotros no lo vamos a tener en cuenta acá hay un tiempito de pérdida pero no lo vamos a no lo vamos a representar después en algún momento que se estaba ejecutando P1 llegó P2 como llegó segundo lo ejecutó segundo pudo haber llegado por acá pero este algoritmo no es expropiativo fíjense termino de ejecutar porque fue el primero que llegó lo terminé de ejecutar y entró el segundo y una vez que terminó el segundo entró el tercero lo que voy a tener acá es que el tiempo de espera para ejecutar el proceso uno fue de cero ¿se acuerdan los parámetros que podía tener como para medir si un algoritmo de planificación era bueno o malo regular voy a tener un tiempo de espera el que tenemos acá tiempo de espera el primer proceso tardó cero llegó y ya estaba en ejecución el segundo proceso tardó nueve supóngase que todos llegaron al mismo momento el segundo proceso para ejecutarse tardó nueve nueve lo que sea nueve milisegundos o lo que sea vamos a hablar de 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 tiempos sin unidad digamos y el tercero tardó trece como tiempos de espera entonces la espera media nos da que es veintidós dividido tres siete coma tres que hubiese pasado si p uno hubiera llegado último entonces los tiempos de espera mejorarían bastante entonces lo que vemos que primero llegó p dos después p tres y después p uno esto nos da cero cuatro y seis entonces el tiempo de espera acá nos da tres coma tres entonces que nos dice esto que en un algoritmo de planificación fcfs que no es propiativo tenemos tiempos de espera muy fluctuantes que van a depender de que de los procesos o sea del tamaño de los procesos eso es lo primero que nos dice y después bueno voy a tener no sé una tasa de tasa de procesamiento de tres procesos en 15 segundos no sé no para poner algún valor más de ahí una pregunta si los RR un proceso si le sobra quantum hay que esperar ese quantum o ya pasa al otro proceso ya pasa el siguiente proceso así si tarda dos y el quantum es de cinco a los dos ya termina y pasa el otro ya debería o sea como concepto como concepto teórico según lo que definimos debería ser si el quantum era de cinco cada cinco debería cambiar de contexto pero acá el planificador no puede desaprovechar ese tiempo de espera y lo que hace es si terminaste el proceso poné el siguiente no pierdas el tiempo si no vos elegís un quantum muy alto y prácticamente te la pasás perdiendo tiempo tiempo de respuesta el tiempo de respuesta va a depender de cada proceso el tiempo de respuesta va a coincidir acá con el tiempo de espera o sea el primer proceso tuvo un tiempo de respuesta de cero el segundo proceso tuvo un tiempo de respuesta de nueve y el tercero de trece el tiempo de respuesta porque este es un algoritmo no expropiativo para lo que es un algoritmo sjf lo que vamos a tener acá vemos dos ejemplos primero para el caso sjf no expulsivo o no esto me parece que me quedaría mejor esto sería no apropiativo porque al final de cuentas estoy hablando de lo mismo no expulsivo no apropiativo o no expropiativo son sinónimos de alguna forma pero tendría que unificar las palabras pero vean el siguiente ejemplo tengo cuatro procesos el primer proceso llega en un tiempo cero y el segundo proceso entra en la cola en un tiempo dos o sea ya estaba en ejecución el proceso uno y por acá en dos llegó p2 sigo ejecutando p1 y en algún momento en cuatro llegó p3 ¿cuánto dura p2? 4 y p3 dura 1 en 5 llegó p4 pero p4 dura 4 entonces según el algoritmo sjf no expulsivo no apropiativo o no expropiativo debería ejecutar el proceso el proceso 3 porque es el más corto entonces pasa a la cola de ejecución el proceso 3 perdón no a la cola de ejecución sino al procesador el proceso 3 y comienzo a ejecutar el proceso 3 y después tengo 4 y 4 pero ¿por qué si tienen 4 y 4 terminé ejecutando p2? porque llegó primero exactamente el desempate era de acuerdo a quién había llegado primero entonces termino ejecutando con este diagrama que vemos acá entonces ahora analizamos un poquito los tiempos de respuesta el primero tiene un tiempo de respuesta de 0 porque apenas llegó entró al procesador el segundo entró en 2 pero terminó ejecutándose en 8 o sea el tiempo de espera acá es 6 y acá lo mismo 7 menos 3 perdón 7 menos 4 3 esto porque entró en 4 acá era p3 entró en 4 y se terminó ejecutando en 7 7 menos 4 3 el tiempo de espera y el último entró en 12 perdón entró en 5 y se ejecutó en 12 esto me da un tiempo de espera de 7 haciendo la media que sería el promedio 0 más 6 más 3 más 7 más 4 0 más 6 más 7 perdón más 7 dividido 4 me da 4 ¿qué hubiese pasado si el algoritmo de SJF hubiese sido expropiativo? fíjense entro con P1 porque fue el que primero ingresó el 0 en 2 entró P2 que tiene 4 acá en 2 ¿cuántos le quedaban por ejecutar a P1? 5 pero el que entró entró con 4 para ejecutar entonces como es expropiativo lo saca de la ejecución tengo un cambio de contexto acá y comienza a ejecutar P2 comienza a ejecutar P2 pero en 4 entró P3 que tiene un ciclo solo para ejecutar ¿qué es lo que va a hacer? me va a sacar P2 de ejecución y voy a ejecutar de 4 a 5 P3 y después voy a terminar ejecutando lo que me quedaba de P2 después voy a terminar ejecutando P4 porque P4 era de 4 y acá le quedaban le quedaban 5 y P1 lo terminé ejecutando al final por toda esta prioridad que tengo acá de cuál era el más corto ¿se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí Primero Sí, sí Cantidad de cambios de contexto 1 2 3 Cantidad de cambios de contexto 1 2 3 4 5 Ya ahí por un lado pierdo pero fíjense acá lo que voy a tener es nuevamente cuando el tiempo de espera medio es cuánto tiempo tardó en ejecutarse P1 tardó de 11 menos 2 o sea para terminar de ejecutarse tardó todo este tiempo todo este tiempo estuvo esperando 11 menos 2 P2 solo espera a P3 P2 P3 no espera porque apenas ingresó o sea este da 0 y acá P2 acá solo espera 1 P2 solo espera 1 y acá P3 no espera y P4 7 menos 5 o sea P4 sería 7 y cuando entró P4 entró en 5 y después lo terminé ejecutando todo entonces acá el tiempo medio de espera me da 3 o sea bajé el tiempo medio de espera mejoró un algoritmo expulsivo con respecto a un algoritmo no no expulsivo si estos cambios de contexto fueran lo suficientemente rápidos como para que no impliquen una pérdida elevada de tiempo digamos que el algoritmo de SJF expulsivo o expropiativo es más tiene un mejor rendimiento a la hora de la ejecución fíjense otra cosa otro de los parámetros era el tiempo de respuesta el tiempo de respuesta fíjense que P1 si bien terminó de ejecutarse al final tuvo un tiempo de respuesta rápido porque ya estuvo atendiendo apenas ingresó P2 prácticamente lo mismo P3 lo mismo por ahí el que tuvo un tiempo de respuesta muy alto fue P4 y acá me dio sería 7 menos donde ingresó que tampoco fue demasiado o sea en razón a los tiempos de respuesta mejoró bastante también sí 4 ¿no? ¿cómo? digamos en el total porque tenés 6 3 y 7 son 16 y el otro era 12 el total sí mejoró bastante el tiempo de respuesta o sea vos entraste a YouTube ya te mostró la primera imagen entraste a no sé al Chrome alguna página y ya te mostró algo de la imagen después seguiste ejecutando YouTube pero ya acá te vaferió algo ya te atendió entonces hace un rato me consultaron cuál era cuál era mejor o cuál era peor o con qué criterio bueno estos son los criterios que se van a ver para adoptar qué algoritmo es mejor y qué algoritmo es peor de alguna forma ya vemos que el concepto de si no tengo demasiada cantidad de cambios de contexto el SJF apropiativo o expropiativo es bastante bastante eficaz en el caso del round robin estoy volando no sé si será porque estoy sin parar todo el día pero el caso del round robin si no pensé no pensé que iba a llegar hasta acá pero bueno mejor el caso del round robin voy a tener tres procesos el primer proceso tiene 24 ráfagas de CPU o 24 usos de CPU el segundo va a tener tres usos de CPU tres ciclos de CPU y el tercero también entonces lo primero que voy a hacer es o que tengo definido es el cuanto o el quantum de ejecución yo tengo el primer proceso que es de 24 bueno ejecuto 4 de esos 24 después ejecuto los 3 en realidad tendría que según el criterio que habíamos definido así de forma teórica tendría que terminar en 8 acá y perder 1 no lo que vamos a hacer es que si termina el proceso si el proceso es menor al cuanto de tiempo termino no termino el proceso después voy a tener el proceso 3 lo mismo lo termino de ejecutar fíjense que acá los tiempos de espera están muy poco tiempo esperando a ser ejecutados porque como mínimo esperan el número de cuantos por la cantidad de procesos que haya ya los voy atendiendo a medida que van llegando y los voy agregando a la cola y los voy ejecutando en función del cuanto entonces y bueno y finalmente una vez que ya no tengo más procesos que el proceso 1 los termino de ejecutar en 1 2 3 4 5 cuantos más que lo que hago acá es verifico si hay algún proceso en la cola de preparados no hay ninguno bueno sigo ejecutando p1 no hay ninguno sigo ejecutando p1 no hay ninguno sigo ejecutando p1 y así hasta que termine entonces acá lo que voy a tener es un tiempo de espera de 4 para p2 de 7 para p3 y de 6 para p1 y el tiempo de espera me da bueno 5,66 eso como para para tener noción o sea el tiempo de espera medio profe no entendí el de p1 porque dice 0 más 10 menos 4 0 porque sería la primera vez que yo lo atiendo la segunda vez que lo atiendo es en el 10 pero lo dejé de atender en el 4 o sea este 10 es este 10 de acá que es cuando lo volví a atender y el 4 es cuando lo dejé de atender o sea cuánto tiempo esperó p1 al principio no esperó nada pero después tuvo que esperar de a 4 4 hasta 10 exactamente 6 y bueno el tiempo de espera medio es la la media de todo eso el promedio de todo eso pero fue una pregunta p1 después del 10 cada chequeo que hace para ver si hay otro proceso no pierde ningún tiempo ahí si 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 porque vos tenés el despachador lo primero que tiene que hacer es viste el ejemplo que di bueno yo estoy lo meto en espera y después preparado y ahí y está preparado y ahí digo bueno y ahora qué proceso elijo y está el mismo bueno cargate otra vez y así sucesivamente con cada uno de los cuantos de tiempo o sea esa decisión o ese tiempo administrativo también es tiempo de pérdida que yo tengo es el ejemplo que les daba de la me fui de vacaciones y digo bueno ahora que me tomo un avión un tren un colectivo a un lugar estoy dudando a dónde ir bueno toda esa decisión es parte del tiempo administrativo que yo pierdo acá cada vez que que yo tengo digamos un cambio de contexto o sea cada vez que tengo que cambiar de un proceso a otro o aunque tengo un mismo proceso tengo un tiempo administrativo de pérdida por ahí el cambio de contexto no sería tanto porque lo que hace es verifica si tiene algún proceso en la cola de preparado si no tiene ninguno no tiene que sacar el pcb de ejecución o sea no tiene que volver a cambiar el volver a cargar el contexto de p1 acá ya lo tiene pero supongase si acá entraba un proceso p4 lo tenía que sacar y ahí sí hace un cambio de contexto pero este tiempo administrativo es un tiempo de decisión fijarse en esa lista y decir ¿a quién le toca? ah p1 sigue estando como único proceso bueno ejecuto ese proceso aguantenme dos minutos que voy a tomar agua ¿verdad? 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 Gracias. Ahí volví. Bueno, esto básicamente serían todos los algoritmos que vamos a ver. A ver qué me queda. Estos ya son conceptos teóricos. Miren, por hoy vamos a cortarlo acá. Lo que vamos a hacer es, el sábado seguimos con este tema. Hoy los libero antes. Normalmente terminamos diez y media, pero se ve que vengo... Vamos a terminar estos conceptos. Perdón, estos de acá. Y vamos a ver algunos ejercicios. Por hoy los libero, así descanso un poco porque tengo el cerebro a mí. ¿Se entendió algo de la clase de hoy? Sí, sí. Sí, sí, bastante claro. Bien. Todavía no les voy a decir. O sea, ya podrían de alguna forma tratar de ver los ejercicios de planificación de CPU. Si quieren pueden ir planteándolos, pero veamos, no sé, les hago alguno de ejemplo. Elegimos. Fíjense, traten de hacer alguno. Fíjense todos los que hay en la guía. Y me dicen, bueno, el sábado hacemos, no sé, el tres y el ocho. Y lo hacemos en clase y lo tienen como guía para el resto. ¿Son prácticos, profe, las actividades de planificación? Son prácticos, pero básicamente es entender cómo funciona el algoritmo de planificación. O sea, va a ser usando las tablas esas que usted mostró recién, sacando los promedios y todo eso. Podría ser eso o representar... Esto que tuvimos acá, si me lo permite. Representar cada uno de estos. O sea, cada uno de los procesos que yo voy a ejecutar. Pero tengan en cuenta que lo que tienen en la guía, el proceso no se ejecuta una vez. Acá, fíjense que... Pará, Jazmín, por favor. Este proceso solo se ejecuta, o sea, llega en algún momento y se ejecuta. O tiene una duración y se ejecuta. Después va a ser una entrada-salida. Y esa entrada-salida también va a ser de alguna forma graficada en el diagrama. Una cosa importante que creo que no se los mencioné. Que cada vez que un proceso haga una entrada-salida, no puede hacer otro proceso una entrada-salida. O sea, cuando un proceso va y quiere hacer una escritura en disco, no puede haber otro proceso que esté escribiendo en disco en ese mismo momento. En ese mismo momento. Entonces, lo que va a hacer ese proceso es esperar la entrada-salida y una vez que termine el proceso anterior de hacer la entrada-salida, sigue el que había quedado en espera. Traten de verlo, por lo menos como para arrancar con algo. Y si no tienen ningún ejercicio, no me dicen ningún ejercicio, elijo yo así al azar y lo hacemos en clase. Pero primero terminamos todo esto. Terminamos toda esta teoría. Bueno, de nuevo, ¿alguna duda más? ¿Quieren consultar algo más? No, no, nada, profe. Buenísimo, porque mi hija me está pidiendo algo acá y no sé ni qué es. Así que bueno, los libero por hoy, dejo de grabar y voy a tratar de subirlo en 720. No sé por qué no me lo subió. Espera, Jazmín. No sé por qué no me lo subió, pero lo guardé en 720, a propósito. Gracias. 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 Gracias.